¡Alegría, alegría, alegría! Acá estoy yo, Saurio, con más información que nunca pidieron y que jamás van a usar en la vida. Por ejemplo, ¿cuántas veces les pasó estar pescando en el muelle de Santa Gregoria de los Cardales y que alguien les diga ¡Hey, capo! ¿Me podés decir para qué sirven los acentos gráficos? Bueno, puede ser que lo hayas escuchado más de una vez en otras ocasiones, pero desde ya te aviso que es inútil que lo sepas. La verdad es que las reglas de acentuación del castellano son un problema porque nunca te las enseñaron bien. Del modo que uno las aprende en el colegio, pareciera que las reglas para colocar el acento gráfico las hubiera bajado Moisés del monte Sinaí junto a los otros diez mandamientos. Y dijo Yahvé, vuestro Dios, Las palabras agudas terminadas en el S unical llevarán acento gráfico Los grandes no harán si no terminan en el S unical y las enlúgulas no llevan siempre porque así se me caen de las ganas. Y si así no lo hicieres, la Santa Raya os torturará en sus mazmorras. En realidad, la cosa se podría explicar de manera más simple. El acento gráfico castellano se utiliza para hacer énfasis en una sílaba en la que no sería natural hacerlo. Para que se entienda bien, permítanme inventar dos palabras que siguen la forma de construcción de palabras en el castellano. ¿Cómo pronunciarían estas palabras? A menos que quieran llevarme la contra, seguro que las pronuncian Garzó-to y Egluta porque esa es la pronunciación natural de las palabras castellanas. Cuando terminan en vocal, uno hace énfasis en la segunda sílaba. Lo mismo pasa si a estas palabras inventadas les agregamos una S o una N al final. Las pronunciamos Garzó-ton y Eglutas porque eso es lo natural en castellano. Pero puede suceder que por razones de etimología o por lo que fuere sea necesario hacer énfasis en la última sílaba en la palabra. En ese caso, se requiere usar un signo de advertencia, el signo de acentuación gráfica. Para que la gente pronuncie Garzó-to y Eglutas y no Garzó-to y Eglutas es imprescindible indicarlo gráficamente. Garzó-to, Eglutas Lo mismo vale para Garzó-to y Eglutas. Las palabras esdrújulas no son naturales en la pronunciación castellana por lo que es necesario indicar gráficamente la anomalía. Garzó-to, Eglutas Por la misma razón, pero a la inversa, las palabras terminadas en una consonante que no sea ni N ni S tienden a pronunciarse naturalmente haciendo énfasis en la última sílaba. Siguiendo con el ejemplo, si le agrego una L o una R a las palabras inventadas, uno va a tender naturalmente a pronunciarlas Garzó-to y Eglutas. Nuevamente, si queremos el énfasis en una sílaba anómala, tenemos que ponerlo gráficamente. Garzó-to y Eglutas se escriben con tilde. Y esto es todo lo que hay que saber para acentuar gráficamente bien el castellano. Que el signo se utiliza para indicar que uno tiene que hacer énfasis en la sílaba equivocada. Esto es de suma utilidad cuando uno tiene que pronunciar palabras en castellano que no conoce. De hecho, salvo que me hayan llevado la contra a propósito, pronunciaron correctamente todas las palabras inventadas que puse ni bien las leyeron. Y van a pronunciar correctamente Morrijar y Traque, acentuando la última y la anteúltima sílaba, porque eso es lo natural y por ello es innecesario usar un signo extra. Y van a decir Cerdicúnito y Stuber, porque yo los estoy forzando a enfatizar en una sílaba anómala. Y por ello el signo extra marca la anomalía. El acento gráfico no es un capricho en castellano. El problema es que nadie te explicó para qué sirve. Y bueno, como siempre les digo, denle me gusta a este video, denle me gusta a todos los videos del canal, suscríbanse al canal, le hagan clic en la campanita para que les avise cuando subo un nuevo material, recomiendenle, y sin útil que lo sepa, a sus amigos, a sus parientes, a la gente del trabajo, a sus enemigos, a los panaderos, a los policías, a los ladrones, a la gente que pasa en el taxi, los saluda por la ventana, a todo el mundo, recomiendenle, es inútil que lo sepa, y si quieren ayudar a que este canal crezca, y yo sea más feliz y haga más videos, invítenme con un cafecito o con dos, en cafecito.a barra saurio, y yo voy a estar muy contento, o también pueden ir a patreon.com, barra es inútil que lo sepa, y allí elegir uno de los tantos planes convenientes, para convertirse en mecenas, y recibir hermosas recompensas, y este canal crezca, y yo sea feliz, y eso. ¡Gracias!